En la Segunda Guerra Mundial se dio permiso a un soldado para regresar a su hogar. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. Este soldado a quien le concedieron un permiso, cuando llegó a la carretera que conduce a su casa, vio un camión militar estacionado cargado de cuerpos, pues el país enemigo había atacado su ciudad. El soldado se detuvo con mucha curiosidad por un momento y observó que una mujer tenía unos zapatos muy parecidos a los que había obsequiado a su esposa. Sin pensarlo, corrió a su casa a buscarla y como lo sospechaba, no la encontró. Así que regresó rápido a donde se encontraba el camión, revisó muy desesperadamente entre los cuerpos y justo lo que temía, era su esposa, así que pidió que la sacaran del camión para darle una sepultura digna. Lo curioso es que durante el traslado observó que todavía respiraba, por lo que rápidamente la trasladó a un hospital, donde pudo recibir los primeros auxilios y así salvarle la vida, y es así como logró recuperarse. Con el pasar del tiempo y los años, después de la guerra terminada, su esposa, quien pudo haber fallecido en aquel momento del conflicto, quedó embarazada y dio a luz a un niño, llamado vladimir putin.